Hola amigos de Periódico Victoria, bienvenidos a una emisión más de Tinta y Algo Más, mi nombre es Sandra Acuña y en esta ocasión traigo a una persona que yo creo que sabe mucho sobre las modificaciones corporales, Memo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Sandra? Muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad estoy muy contento de estar aquí un poco compartiendo de lo que hago día a día en mi trabajo. Oye Memo, para empezar, ¿cómo iniciaste tú en el mundo de las modificaciones corporales? Primero, ¿por qué empezaste? ¿Por tatuajes o perforaciones? Yo primero empecé por perforaciones a la edad de 18 años, como todo buen niño bueno de casa, le pedí permiso a mis papás y a la edad de 18 me hice mi primera perforación que todavía cuento con ella. ¿En dónde fue? En el labio, es la que traigo aquí en el centro. Pero ya la traes expandida, ¿no? Sí, ya tiene un grado de expansión, recuerdo haberla perforado como de un milímetro y medio más o menos y ahorita ya traigo lo doble que son 3 milímetros. Oye, pues ya está modo rudo porque ahí yo recuerdo que es una parte donde sí duele. Bueno, todas las partes tienen un grado de dolor, pero considero que hay unas que son más sensibles y por ejemplo las expansiones, pues mis respetos. Sí, claro, las expansiones sí son un poquito más complicadas. Por ejemplo, hay en la actualidad ya ciertos tipos de procedimientos que se pueden hacer y puede ser desde muy poco hasta hacer un corte con bisturí y podemos lograr una expansión ya más grande desde el inicio sin llevar todo el proceso de ir expandiendo poco a poco de manera tradicional como lo conocíamos. Oye Memo, ¿y por ejemplo tú este rollo de las perforaciones lo viste en algún artista, en algún historieta, no sé, que te haya llamado la atención o cómo fue que te tocó la espinita y dijiste yo quiero hacerme una perforación? Yo creo que es una historia que he contado ya desde hace mucho tiempo. Siempre me hacen la pregunta esa de que dónde, 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 porque muchas personas saben de que yo no soy de aquí de la capital, yo soy de un municipio, soy de Tepehuanes, Durango. Y este, pues es un poquito que llegue como que la cultura hasta allá. Recuerdo que mi papá vivió un tiempo en Estados Unidos, entonces él veía como que más personas con tatuajes, más personas con perforaciones y cuando él regresó al municipio, hay una pequeña plaza en donde vendían revistas. Recuerdo haber leído algunas revistas que él compraba como tatuarte en la piel o tatuajes y perforaciones, de las cuales tuvo la grandiosa idea de subir ahí como todo el contenido de lo que había aquí en México. Y este fue mi primer acercamiento con este mundo de los tatuajes y las perforaciones. Esa parte que tú platicas yo creo que es muy interesante porque pues vienes de un municipio donde no es tan común ver este tipo de cosas, estas modificaciones y menos en aquellos años, actualmente yo creo que ya está como más normalizado, pero antes no. ¿Cómo te sentías tú siendo ahora sí que de los pocos, muy pocos en traer estas modificaciones? Sí, sabes de que yo la primera vez que tuve el acercamiento fue como a mis 13 años aproximadamente, entonces en ese entonces yo no sabía cómo poder expresar lo que estaba viendo, o sea, cómo era posible que la estética del ser humano llegara a tal expresión por medio de todos estos procedimientos y del arte, porque pues los tatuajes sí tienen un medio más artístico que quizá las perforaciones, que a mi gusto creo que son más técnicas. Yo creo que cuando me hice mi primera perforación la gente me empezó a ver raro y después decían, ay no, es que los aretes no los deben de utilizar los hombres y ya ves todo este tipo de prejuicios que había en contra de la comunidad en aquellos años, ¿no? y siempre era como de que si traes perforado la oreja es porque eres homosexual o algo así y siendo que obviamente a veces no sabemos de dónde viene toda esta cultura y claro tiene un trasfondo en la comunidad en los años 70's que es la parte más importante que impulsó el body piercing, entonces pues no tiene absolutamente nada de malo, cada quien es libre de expresar y pues a pesar de que yo me sentía algo como hasta acosado o me sentía como repudiado por la gente, porque era de que me veían y hasta se pasaban a la otra banqueta, ¿no? para no cruzar por donde iba yo, me tachaban de satánico, de brujo, de que me drogaba y todas estas cosas de que ya te imaginas, ¿no? de criminal o allá. Pasé por eso. Desafortunadamente es algo que a las personas que tenemos este tipo de gusto y de expresión corporal de llevar piercing, de llevar tatuajes, yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que esta parte se da más en los municipios que no es tan común ver a personas con tatuajes, te digo, en aquellos entonces. Sí, sabes de que yo creo que a todas las personas que nos tocó esa transición de nuestra personalidad hace unos 15 años, yo creo, no fue tan difícil como a las personas que les tocó esta transición de su personalidad en los años 80's, en los 70's, en los 90's, en donde creo que la mentalidad era mucho más cerrada todavía y a pesar de ello, aún así es muy fuerte el compromiso que se tiene con uno mismo, vaya, más que con el pensamiento de otras personas, o a menos de que llegues a ser como un grupo de personas, ¿no? Que a todos les gusta el piercing y entre todos ellos se apoyan. Y así fue lo que pasó en la comunidad del body piercing. Empezaron a juntarse que los de Las Vegas, que los de California, que los de Nueva York y cuando tenían oportunidad de visitarse, hacían como piercing parties, las verdaderas piercing parties, ¿no? En donde se perforaban todos y compartían el conocimiento que tenían en esos entonces. El poco conocimiento. Oye, Memo, y bueno, tú te realizaste esta perforación, pero ¿cómo fue que inicia tu gusto por querer practicarlo? Sabes de que cuando te involucras demasiado con un tipo de procedimiento tan ritualístico como este, porque tiene una trascendencia desde muchas culturas, desde hace miles de años, creo que le encuentras esa importancia a las cosas y no solo en hacértelas, sino también en compartir con otras personas al hacerlas. Es como un pequeño tributo, vaya. Algo que yo manejo mucho en la tienda en la que trabajo es algo de que quizás sí el dolor no puedo evitártelo por completo, pero trato de que todo sea como lo más amable posible. Entonces, esa conexión que sientes con el cliente al momento de estar trabajando con él, llegas a un punto empático en el cual como que su dolor se vuelve tuyo y tratas de hacerlo sufrir lo menos posible, únicamente nada más porque no puedes evitar que no le duela el paso de la aguja por su cuerpo. Sí, a menos que uses demasiada anestesia. Pero ya nos contaron en programas anteriores que hace efecto después de rato y que no es tan... Pues no, al final de cuentas no es tan factible porque sabes a lo que vas, que es un ligero dolor. Y yo creo que la manera en la que tú lo ejerces es bastante respetable porque tú sí practicas con agujas, no esta parte que se volvió ya tal vez moda que lo hacen con las pistolas. De hecho, yo creo que una persona que está bien preparada no necesita para nada de anestesias. Además, la única forma de que un anestésico pueda hacer efecto directamente en el momento es infiltrándolo. Entonces, como tal, nosotros no tenemos el conocimiento para manejarlo tanto así y quizá una persona pueda llegar a tener alguna alergia y eso nos puede traer muchos problemas de salud. Y lo primero que tenemos es el compromiso con su salud y con la integridad física de cada cliente. Entonces, no podemos arriesgarlos solamente por evitar que les duela por completo. Además, el anestésico tópico solamente le serviría, no sé, ni siquiera la primera capa de la piel por completo y nosotros atravesamos todo el tejido de lado a lado. Infiltrar duele muchísimo más porque es líquido entrando por debajo de las capas de la piel, el líquido arde demasiado y se expanden las capas de la piel y eso es más molesto. Cinco piquetes de anestesia para que pueda hacer efecto completo a que nada más pases una aguja que está diseñada para body piercing con las técnicas adecuadas, con las herramientas adecuadas, con la joyería adecuada. Y un punto muy importante es que quizá sí estén muy de moda las pistolas, pero deberíamos de revisar, por ejemplo, los estatutos de salud nacional. Existe un artículo que indica claramente que cualquier tipo de aparato que se utilice para perforar y no sea descartable o no se pueda esterilizar está prohibido aquí en México y créeme que hay muchos lugares en donde siguen perforando con pistola, que por ejemplo pudieron haber perforado a una persona con VIH o pudieron haber perforado a una persona con hepatitis o cualquier otro tipo de patógeno transmisible por vea sanguínea y pues imagínate, o sea, si no la pueden limpiar, si no la pueden esterilizar ¿a qué tanto te estás arriesgando? Más aparte de que el diseño de la joyería que utilizan en esos aplicadores es súper pésimo. Al momento de que te hacen la perforación es como si estuvieras rompiendo una cartulina en la parte del medio con un golpe. Está rompiendo todo el tejido, el traumatismo es incontrolado, entonces va a tardar más en sanar, se va a inflamar más, la joyería es de, no sé, de rin de bicicleta, ¿sabes? O sea, son materiales que no deberían de estar en el cuerpo. Que no deberían de ser comercializados. Es justo así, tal cual. Oye, y te estoy escuchando y ya sabes bastante sobre el tema, ¿cómo fue, cómo ha sido todo este trayecto de aprendizaje? ¿Dónde has tomado cursos? Porque también he visto en tus redes sociales que te has ido a otros estados a tomar estos cursos, pero ¿cuánto tiempo te ha costado la realización, el aprendizaje? Sabes que yo tengo aproximadamente 12 años dedicándome al body piercing y dejé un tiempo de perforar por otros intereses que tenía en ese momento. Estaba estudiando una carrera en el tecnológico, estuve estudiando un tiempo en ingeniería bioquímica. Creo que me ha servido demasiado para mi trabajo, a pesar de que no terminé la carrera, por continuar perforando. Pero tengo 7 años ininterrumpidos, completos, estudiando. Primero fue de manera autodidacta, ¿sabes? Compartiendo una que otra vez con algún colega que llegaba a conocer. Inclusive con tatuadores. Tatuadores que tenían quizá una mínima experiencia o quizá una media experiencia trabajando con perforaciones, pero te ayudan en muchos temas como lo es la esterilización, la sepsia, la antisepsia, manejo del RPBI, contaminación cruzada, inclusive con temas de primeros auxilios y RCP, que son vitales, son esenciales para cada persona que se dedica a trabajar en este rubro. Y a partir de ahí, cuando empiezo a picar piedra ya en lo que es el conocimiento, empiezo a conocer personas de otros estados y me empiezan a invitar a ciertos seminarios, talleres, cursos, en los que empiezo a asistir. Por ejemplo, en 2021, fue mi primer taller formal de aprendizaje en Guadalajara, el taller avanzado de Body Piercing. Muchas gracias a Oscar Estigma, a Mario Olivas, a Loco, a Marco Robledo, que ellos fueron los que iniciaron este proyecto, en los cuales yo estuve asistiendo como dos o tres años, hasta que actualmente ahorita yo soy ponente en esos talleres. También he asistido a otros, como por ejemplo la jornada educativa, que Marco Robledo de Saltillo, él la organizó y la primera vez que asistí fue creo que en 2021 también en Querétaro y este año en mayo fue en Guadalajara, pero ahora me tocó ser ponente a mí. Y pues una de las más importantes y la que más ha trascendido en mi carrera, por así decirlo, y en mi aprendizaje, sin duda ha sido el Congreso Internacional de la LBP. La LBP es la Asociación Latinoamericana de Body Piercing, que es como la encargada de regir los estándares y de marcar qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien para hacer en el Body Piercing de manera mundial. Ya ves que creo que existen ciertas como mesas directivas en cada locación de regiones y existen estas asociaciones que se encargan como de dar parte a agua, entre mira esto que estás haciendo está muy bien, pero te recomendamos que hagas mejor esto y entre todos podemos llevarlo a un nivel más profesional todo el trabajo. Sí, por ejemplo, está la APP, que es la Asociación de Perforadores Profesionales de la de Estados Unidos y de ahí empezaron a nacer como estas pequeñas asociaciones que vienen con la misma idea de la asociación madre, que es la de Estados Unidos, que está formada, sus directivos tienen formaciones científicas, tienen formaciones matemáticas, tienen formaciones en las cuales incluso miembros de la mesa directiva son parte de otras mesas directivas de asociaciones que se encargan, por ejemplo, de poner los estatutos de los materiales biocompatibles que pueden estar en el cuerpo o de esta parte médica que también lleva nuestro trabajo, como por ejemplo la esterilización, la anatomía, los procesos bioquímicos de cicatrización, todo eso, es gente muy, muy, muy preparada y con muchos años de carrera ya en el Body Piercing. Y me contabas que ustedes ya están dentro de esta asociación. Sí, así es, afortunadamente, hace algunos meses me di a la tarea de empezar a acomodar todo lo que yo necesitara en la tienda y cumplir con todos los requisitos, con todos los requerimientos para poder ser parte de la asociación latinoamericana de Body Piercing y afortunadamente, como te digo, hace unas dos semanas más o menos nos dieron la membresía y eso quiere decir que nosotros cumplimos con todos los requerimientos necesarios para atender sus necesidades en Body Piercing y nuestra tienda es la única aquí en Durango y es la como tercera o cuarta en el norte de México que tiene esta membresía de la LVP. Entonces, cuando le manden mensaje a Memo que cuánto cuestan sus perforaciones, no regateen, o sea, de verdad sí vale la pena, sí es algo que, o sea, que yo personalmente recomiendo y yo también he sido clienta tuya y es lo que a veces comento con conocidos o amigos que cómo le regateas el trabajo a una persona que, o sea, que sabes que tiene tanto conocimiento, que tiene tanto estudio, que tiene las condiciones adecuadas para tratarte y por ejemplo, a ti en este caso no te ha tocado que atender clientes que ya fueron a X parte o que ellos mismos se hicieron una perforación, no les quedó bien y te dicen, ayúdanos a solucionarlo. Sí, sabes de que es muy común de que tengamos este tipo de citas en la tienda porque pues hay clientes para todos, ¿no? Entonces, inclusive hay veces que son clientes que ya me cotizaron a mí y no fueron a perforarse conmigo, pero eso no quiere decir que les voy a negar el servicio ni que los voy a regañar ni nada. Como te dije al principio, creo que el compromiso que tengo por la salud y la integridad física de los clientes que asisten y que me dan la confianza de ayudarles creo que es lo más importante y pues sí, es muy común. Creo que todos los días por lo menos atendemos una persona que se hizo un piercing en no sé dónde y de repente que le salió una bolita, que ya la piedrita se le cayó o que le está causando una reacción alérgica. O sea, inclusive hace como un mes y medio tuve un caso de una chica con una reacción alérgica súper severa en toda esta parte de su cara por haberse perfurado la ceja con un material como... se lo vendieron como acero quirúrgico, pero ese acero quirúrgico es meramente acero inoxidable comercial. La cantidad de níquel que tiene esa joyería es inmensa y puede compararse inclusive con, no sé, el material con el que hacen las mesas de acero inoxidable y ese material lo ponen en el cuerpo. Entonces esta chica tuvo irritación, supuración de secreciones del cuerpo, una inflamación severa, una irritación muy severa y se veía como su piel amarilla y como quebrada, como si fuera una costra enorme. Le cambiamos su joya por una de titanio, le dimos algunas indicaciones de limpieza y de cuidados y más o menos como en una semana y media ya estaba al 80% recuperada. Oye Memo, ¿y cómo nace la idea de Black & Gold? La idea de Black & Gold yo creo que nació hace algunos dos años más o menos. Yo estuve trabajando mucho tiempo en Submit Tattoo Studio con Carlos Ismael, a quien agradezco muchísimo porque yo creo que ha sido una de las piedras fundamentales de los cimientos de lo que soy ahora por haberme dado la oportunidad de trabajar ahí en Submit, de haberme apoyado al principio, que andaba un poquito descarreado. Yo en mi vida no sabía qué iba a hacer. Ese momento fue como el parteaguas, vaya, me dijo ¿quieres ser o quieres parecer? Entonces cuando yo decidí ser por completo me entregué al Body Piercing y prácticamente cambió mi vida. O sea, fue como una remodelación de todo lo que llevaba construido. el tiempo fue pasando, fui aprendiendo más, fui sintiendo más compromiso, fui llenando un poquito más del espacio del estudio de tatuajes en el que yo trabajaba hasta que llegó en un punto en el que dije yo creo que lo que yo quiero para el Body Piercing es que deje de ser las letras chiquitas en un lado de estudio de tatuajes y abajo y perforaciones. Yo creo que todos conocemos un lugar donde hacen tatuajes y perforaciones. Entonces yo quería hacer el, bueno, no estudio sino la tienda de perforaciones sin tatuajes. Entonces aquí en Durango somos la única tienda que únicamente nos dedicamos a Body Piercing y un poco de modificación corporal. Creo que la idea concisa nació exactamente en 2023, en el inicio de 2023 cuando me di a la idea de que yo ya necesitaba un espacio más grande, quería, este, pues tenerlo adornado de distinta forma, quería distribuir de distinta manera el lugar donde íbamos a trabajar. Necesitaba yo una sala de esterilización mucho más grande y específica a los requerimientos de la LVP. Necesitaba un cuarto de perforación más grande, quizá con otras comodidades que no se podían ofrecer bien ahí en los tatuajes porque, pues, eran muy unidos. Entonces, hablé con Carlos, le dije, oye, ¿sabes qué? Traigo ganas de abrir mi propia tienda, tengo esta ilusión, ¿no?, de que sea una tienda únicamente de piercings y que haya vitrinas de joyería por allá, vitrinas de joyería por allá y que tengan un espacio para que puedan estar sentados, con otro, como, un nuevo toque, ¿no?, una vibra diferente. En septiembre se lo comuniqué y terminé mis labores como perforador y modificador ahí en Submit en noviembre del año pasado y el 4 de diciembre de 2023 por fin pude abrir el Black & Gold y, este, pues, ahí estamos echándole ganas. Creo que mañana cumplimos siete meses de estar laburando. Oye, y estuve viviendo, no he tenido la oportunidad de ir, pero próximamente ahí pasaré por algunas perforaciones frustradas de la adolescencia, pero estaba viendo, estaba stalkeando en Submit y a lo que yo percibí solo mediante imágenes es que tiene una vibra muy diferente, el trato que le dan a las personas es muy diferente porque inclusive en las letras de tu negocio, o sea, tienen fotos mamás con sus hijos, o sea, es un ambiente muy familiar, muy diferente porque al final te cuentas las perforaciones no nada más son para los rockeros metaleros cholos, o sea, una perforación se la puede realizar una abuelita, una hija, una mamá, este, los aretitos para las niñas, no dejen que sus tías se las hagan, a mí me la hizo mi tía y mis expansiones tan chuecas, entonces, dije, me gusta mucho cómo se ve, cómo lo vendes, cómo se percibe el ambiente que ya no es esta parte como sombría, oscura, metalera, o sea, es muy bonito, es muy, no sé, es como muy brillante y por ejemplo te veo a ti y digo, pues es que no es el estilo de Memo, pero tal vez es tu estilo actual ahora, o sea, es como tú comentabas que quisiste hacer un cambio en ti y lo empezaste a ver reflejado, entonces digo, tal vez ese cambio lo estás reflejando en esta nueva esencia que le estás dando a tu negocio. Sí, yo creo que la parte sombría de la tienda nada más soy yo, entonces, lo platico mucho y es tema de risas ahí con los clientes, ¿no? de que a veces llega una chica sin yo saber que tiene más familia, ¿no? Por ejemplo, acaba de pasar justo el día de hoy, justo ahorita terminando la jornada laboral perforé a la mamá de estas chicas, entonces, llega una chica el jueves, me parece, la semana pasada y la atiendo, entonces, veo que trae otras perforaciones de otro lugar y le digo, oye, ¿no te gustaría que te hiciera un lavado de tu joyería para que las traigas súper limpias y como nuevas? No, pues sí está bien, entonces le hago full servicio y le digo, bueno, como ahora yo ya te hice una perforación, eso quiere decir que ya eres mi clienta, entonces, el servicio que estoy ofreciéndote de limpiar tu joyería es gratis para mis clientes, entonces es completamente gratuito, al día siguiente llega con su hermana menor y me dice, oye, quiero hacerme una perforación así, 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 ya me platica su idea, le hago una propuesta, le digo, mira, podemos armar esta joyería así custom, que sea la única que haya como aquí en Durango, que sea difícil de reproducir esta joyería y que sea algo muy a tu estilo, no, sí, súper fascinada, entonces hice lo mismo, vi algunas perforaciones que traía de algún otro lugar y le dije, oye, te parece bien si mientras esterilizo tu joyería lavamos todo y te vuelvo a colocar tus joyas pero ya completamente limpias, ¿no? Oh, sí, estoy de acuerdo y el día de hoy llegó esa chica, la hermana menor con su mamá y le digo, no, ya cuando me traen a la mamá ya quiere decir que confían en mí a pleno ojos cerrados y me es muy grato recibir a todas esas personas porque creo que el body piercing es para todos no es algo exclusivo vaya no somos nada más los rebeldes que nos queremos perforar que estamos adictos al dolor, ¿no? no es nada más para eso o sea existen muchas personas ya este por ejemplo señoras que van y se compran su joyería de oro con un diamante con un zafiro con un rubí con una esmeralda y son joyas que están en un nivel de confección impresionante por manos mexicanas ahorita tengo únicamente joyería mexicana de oro aquí de artesanos joyeros súper talentosos como lo es Alica Conti de Guadalajara Sacred Symbols de Ciudad de México Kiwi de Ciudad de México también Saló de Chihuahua son personas que tengo el gusto de conocer en persona valga la redundancia y créeme que su su manufactura de su joyería es impresionante y pueden llevarse eso como pueden llevarse una joya simple la más básica por así decirlo que tengamos en nuestro stock pero eso no quiere decir que sea de mala calidad y cada una tanto como las de oro que pueden llegar a costarte no sé hasta 3 mil 4 mil pesos como una pieza súper simple que con una perforación te puede salir en 500 pesos las voy a hacer con el mismo compromiso con el mismo profesionalismo y claro siempre cuidando de que los estándares que cada persona necesita sean respetados y sean cumplidos Memo y ahorita que platicabas de piezas únicas se me olvida el nombre pero tú conoces una técnica que puedes cambiar las piezas de color ¿cómo se llama? esa técnica es un proceso electroquímico que se llama anodización la anodización la anodización es la electroformación de una capa sobre la joyería de titanio que refleja de diferente manera el espectro de los colores ciertas frecuencias son bien recibidas por esta capa y se pueden reflejar en ella desde un bronce hasta un verde intenso y muy llamativo si yo creo que al haberme especializado tanto en esta técnica de anodización les puedo ofrecer en una pieza súper sencilla que a lo mejor que era un aro simple en color plateado les puedo ofrecer por lo menos una variación de entre 5 o 6 colores distintos con muchas tonalidades puede ser un azul oscuro un azul más clarito un azul más clarito más clarito más clarito hasta pasar a un amarillo o un dorado un rose gold y sus joyas pueden lucir impresionantes sin necesidad de que sean de oro y podemos hacer muchas combinaciones por ejemplo no sé si por aquí ya andan saliendo algunas joyas las hojitas las hicimos verdes y el tallo fue dorado y por ejemplo este el báculo de Sailor Moon pues por ejemplo es rosa y de la parte de arriba es dorado pero lo hiciste tú sí esos cambios se hacen en segundos en la tienda y es un servicio que se ofrece completamente gratuito entonces como te digo quizá estemos ofreciendo otro tipo de exclusividad más bien originalidad pero es para todos todos pueden acercarse porque pues los precios son bastante accesibles la verdad mucho diría yo y antes de pasar a la siguiente sección porque yo dije con Memo puedo sacar sin problemas cuatro episodios pero vamos a hacer todo en uno en donde te puede encontrar la gente este redes sociales número de teléfono para citas cotizaciones donde puede ver la joyería que tienes y tu dirección muy bien nosotros la tienda física se llama Black and Gold Piercing Shop estamos ubicados en Avenida 20 de Noviembre 1604B casi frente a Teleperformance sí justo antes de llegar a Rincón Ganadero más o menos a esa altura mi número de teléfono para citas cotizaciones en donde les puedo hacer llegar el catálogo de todas las joyerías que tenemos disponibles de todas las joyas para cada una de las perforaciones es 618-330-0171 618-330-0171 ahí con gusto los podemos atender de domingo a domingo de 9am a 9pm les podemos hacer llegar los catálogos podemos contestar sus dudas sus preguntas podemos ayudarlos a que tengan una experiencia en el Body Piercing más satisfactoria si es que ya tuvieron una no tan satisfactoria y estamos en Instagram en TikTok y también en Facebook como Black and Gold Piercing Shop Memo vamos a pasar a una parte que yo creo que tal vez muy pocos conocen que son las escarificaciones cuéntanos que es una escarificación y como aprendiste a hacerlas las escarificaciones como tal es el hecho de producir escaras en la piel las escaras son las cicatrices se pueden utilizar distintos métodos por ejemplo se puede utilizar los cortes puede ser con bisturí se puede utilizar también técnicas con calor por ejemplo existe el branding solar que se utilizan unas pequeñas orbes de cuarzos y con la luz del sol como si fuera una lupa directamente puedes dibujar sobre la piel el diseño que tú quieras y esa quemada pues va a generar una cicatriz que se va a quedar ahí para siempre si no lleva algún tipo de procedimiento o tratamiento médico para poder disminuirla como te dije también el de bisturí existe otro tipo de branding que es el que se utiliza como prácticamente como marcar el ganado es hacer un molde de metal calentarlo a rojo vivo yo únicamente utilizo escarificación por medio de cortes con bisturí y muchas veces lo he utilizado inclusive para retirar algunos pequeños tatuajes que ya no quieren personas que trabajan o van a trabajar que están interesados en entrar a la fuerza militar a la fuerza policíaca dicen sabes que yo no tengo tiempo para quitarme este tatuaje no tengo a lo mejor el dinero ahorita para llevar todo el procedimiento todas las sesiones que requieren y un pequeño tatuajito lo podemos quitar rápido y te queda una pequeña cicatriz solamente como si fuera un raspón una quemadita y listo y por ejemplo ¿tienes un público grande o es más pequeño el que tienes para escarificaciones? sabes que el público más que nada el tipo de clientes son muy específicos son clientes que quizá ya tienen más experiencia con tatuajes muy grandes con otro tipo de modificaciones como las expansiones de lóbulos pero también específicamente tengo un cliente que nunca se ha hecho un tatuaje en la vida nunca se ha perforado pero lleva 4 o 5 escarificaciones grandes y desde el principio dijo es que yo solo me quiero hacer escarificaciones y si la verdad es muy poca la gente en realidad que se llega a hacer escarificaciones puedo decirte que al año hago unas 10 como máximo ¿ni una al mes? no hay veces que en un mes puedo llegar a hacer 3 y dejar de hacer escarificaciones durante 6 7 meses y de repente puede llegar alguien y pedir una más y por ejemplo una escarificación lleva más cuidado que un tatuaje definitivamente sí porque por ejemplo el tatuaje lo que están haciendo es hacer pequeñas punciones muy rápido e inyectar la tinta por debajo de capas de la piel y lo que yo estoy haciendo es retirar la piel por completo estoy dejando expuesto el cuerpo entonces si nosotros no lo cuidamos adecuadamente si no tengo el compromiso yo con el manejo estéril de todo lo que estoy utilizando claro puede haber infecciones muy severas porque ya de por sí en nuestro cuerpo habitan microorganismos que quizá al estar la piel cerrada por completo pueden ser completamente inofensivos pero al tener una herida y este tipo de microorganismos patógenos entrar ya nos pueden causar un gran problema entonces si es de mucho mucho cuidado y la verdad hay ciertos límites que yo siempre recomiendo y ciertas cuestiones de salud y de quizá ad hoc al modus vivendi de cada persona para que piensen dos veces o inclusive tres veces en hacerse una descalificación antes de realizar ese procedimiento si son muchos cuidados yo veo las descalificaciones con bastante respeto digo no yo ahí esa parte de la vida creo que no no le entraría pero siguiendo sobre el mismo tema de las modificaciones cuéntanos sobre los implantes porque hace meses yo miré este cuando estaba de moda el polémico pack del babo te tocó hacer un implante como lo que contaban en en redes sociales uno si supieras de verdad cuántas personas aquí en durango tienen implantes genitales es fascinante la cantidad de personas que asisten y sobre todo en ese tiempo creo que fue el año pasado cuando salió el video del babo en la entrevista con Luisito y aparte después que se animó ya dijo ya que me vean todos y sacó su video muy explícito pues mostrando este tipo de implantes que eran muy conocidos pero más por haberse realizado como que en la cárcel mucho antes los del babo están realizados por una persona que es completamente profesional a quien también tengo el gusto de conocer y de haber sido alumno de alguno de sus workshops que es Ricardo Padilla Trash lo conocemos así por su sobrenombre y él es Guadalajara y es una persona que está súper preparada es una persona que tiene inclusive la consignación de venta del material que se coloca porque tiene que ser únicamente un material específico es un silicón de grado implante que tiene una patente que debe de cumplir todos 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 los reglamentos para poder estar debajo de la piel no se andan poniendo esferas de plástico no se andan poniendo cosas de acrílico no se andan metiendo en el cuerpo las canicas esas que vienen en la botella de los licores no eso no es biocompatible y ha sucedido de que inclusive esas esferitas de vidrio quiebran adentro entonces imagínense la cantidad de dolor y la cantidad de daño que puede hacer pues a un genital o que se encarnan yo había escuchado que llegaba a un grado que se no manches yo no te había visto que tú traías en ambas manos tengo tengo implantes no manches Memo y eso como se hace por ejemplo los implantes genitales o los implantes subdermales se pueden hacer casi en cualquier parte del cuerpo siempre es recomendable acudir con un profesional ya que ese material debe ser específicamente el que te comento y solamente adquirirlo con la persona idónea debe de manejarse de una forma estéril porque es algo que va a estar debajo de tu piel al igual que un implante de senos vaya o un implante de glúteos o un implante de pectorales de abdominales como sea debe de hacerse con mucho cuidado lo que se hace tanto en el genital como por ejemplo aquí en la mano es divulsionar el tejido se hace un pequeño corte y con herramientas especiales que se llaman elevadores se separa la piel del músculo si nosotros lo que hacemos es separar por completo las capas de la piel y por debajo de ese bolsillo que estamos formando ahí se coloca ese implante y después pues se hace presión para sacar la mayor cantidad de aire posible y se hace una pequeña sutura es lo mismo que se hacen los implantes genitales obviamente se hace un pequeño corte se levanta el tejido se crea el bolsillo donde se va a alojar la pieza que vamos a colecar que puede ser no sé una escalera de pequeños borditos como esto de hasta 5 bordos o puede ser una esfera o puede ser un corazón o puede ser una estrella una araña un cráneo una mariposa lo que quieran existen muchos diseños que se pueden colocar de este material y la sutura se retira aproximadamente entre los 10 12 días más o menos pero recomendamos por ejemplo en implantes genitales tener una abstinencia por lo menos 6 semanas para evitar que el implante por la parte de abajo se mueva y cause un rompimiento de las membranas internas debajo de la piel de las fascias y que vaya a causar alguna fibrosis que es esto lo que mencionas tú que se encarnan no se encarna en realidad se ha lastimado tanto la zona que se crea una fibrosis sobre la pieza y esto puede ser muy doloroso ¿eres el único que lo realiza aquí en Durango o hay más personas especializadas? creo que hay otra persona que también realiza implantes genitales la verdad no sé si todavía esté activo o no pero a lo que yo sabía había otra persona que también realizaba implantes ahora sí que reconocido para que no le erre vayan con Memo oye Memo y ya para concluir platícanos sobre tu etapa en las suspensiones las suspensiones corporales ha sido una experiencia completamente reconfortante y yo creo que un poco espiritual a pesar de que soy una persona muy poco espiritual creo que esa parte de mi vida está completamente muerta pero esa esa conexión de entre los ganchos y el dolor que se siente al que te están levantando y todas las endorfinas que se producen en tu cuerpo por este proceso del dolor es una experiencia muy grata en realidad creo que puedes llegar a ser muy introspectivo puedes llegar a conectar con ciertas partes de tu mente en las cuales a veces no eres siquiera consciente y yo la verdad sí recomiendo como que esa experiencia existe quizá un punto en el cual puedas llegar hasta como al nirvana como dicen en el cual ya te despegas de cualquier índole terrenal porque prácticamente estás flotando y te adentras tanto en tus pensamientos que es algo muy sanador oye y lo sigues haciendo lo seguirías haciendo lo de la suspensión sí definitivamente sí lo seguiría haciendo mi última experiencia creo que fue hace como unos tres años me suspendí debajo de un árbol muy importante en una casa de Guadalajara casa quinqué que es donde acudimos a hacerlo del taller avanzado de body piercing es un árbol que está justo en medio de una casona cerca del centro de Guadalajara me suspendí de los brazos y sí se siente una energía muy bonita de todas las personas que están ahí cerca te digo es una conexión de tu cuerpo contigo mismo de tu mente de tu espíritu y más aparte de todas las intenciones y los buenos pensamientos que tienen las personas que te rodean es esta parte ritualística que te digo que tiene lo que es los tatuajes perforaciones modificaciones corporales y es una parte que te llena también para concluir listado de actividades que realizas perforador body piercing venta de joyería hacemos bifurcaciones de lengua también partimos lenguas sí colocamos implantes implantes genitales sobre todo hacemos escarificaciones alguna reconstrucción del óvulo por ejemplo inclusive personas que sufrieron con una joyería muy delgada o arracadas muy grandes y se les partió su lóvulo a la mitad solamente por el paso de los años reparamos también eso y también hacemos lo que se llama esculpido de cartílago que es por ejemplo expansiones pero en zonas de cartílago como para colocar muchas argollas así como esto que traigo aquí de estos lados o colocar aros más grandes en la parte de dentro de la oreja como en la concha acústica de nuestra oreja todo eso también realizó bueno entonces ya saben si quieren realizarse alguna de estas modificación corporal pueden visitar Black & Gold llamémonos compartió la dirección los números de teléfono sus redes sociales memo muchísimas gracias por habernos acompañado creo que en todos estos años que tengo de conocerte jamás había escuchado así y mis respetos has logrado hacer muchísimas cosas sabes muchísimo del tema y gracias por habernos compartido yo sé que es un poco de todo lo que sabes muchísimas gracias Sandra y muchísimas gracias a todas las personas que se den el tiempo para escuchar esta entrevista y pues si tienen algún interés si tienen alguna pregunta duda o consulta que no tengan miedo mándenme un mensaje y lo podemos hablar e inclusive pueden pasar a la tienda a visitarnos a saludarnos se llevan por ahí un chocolate una buena charla y ya podemos aclarar todas las dudas que tengan muchas gracias no gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en un programa más de Tinta y Algo Más mi nombre es Sandra Acuña no se olvide de seguir todas las redes sociales de Periódico Victoria y nos vemos hasta la próxima